La crisis de seguridad, uno de los factores de la crisis de seguridad, para decirlo claro y directo, es justamente la organización y la característica que tienen las policías. Ese es uno de los factores, los resultados que han dado las policías. Y cuando hablamos de las policías y los cuerpos policíacos, pues tenemos que hablar desde el ámbito federal, o sea, la Policía Federal, encargada de la prevención del delito. Y las modificaciones que ha habido a la estructura de la Policía Federal, ya lo hemos hablado, pero fue con Felipe Calderón cuando se crea este cuerpo de Policía Federal que hoy está protestando. Porque antes había una Policía Preventiva Federal, ¿se acuerdan? Bueno, se crea esta Policía Federal que aglutina a todas las instancias de las policías federales que había, que se encargan de la prevención del delito. Y Felipe Calderón les da este otro giro para que salgan a combatir a los narcotraficantes, que al final de su sexenio termina apoyando el ejército. ¿Qué pasó con Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto recibe la Policía Federal y para darle el sello propio de la administración de Enrique Peña Nieto, lo que hace Enrique Peña Nieto es cambiarle el nombre, bueno, no cambiarle el nombre, cambiar el proyecto, lanzar el proyecto hacia otros lados y anunciar la creación de la gendarmería. ¿Se acuerda de la famosa Germandería? La gendarmería, que la gendarmería se supone era una copia de este cuerpo de seguridad francés, que es un ejemplo, que es una guardia civil, ¿sí? Son civiles, algunos militares incorporados a ese cuerpo, pero es un cuerpo muy efectivo, ¿no? Es el que le da la seguridad interior a Francia antes del ejército. Bueno, entonces, pues que venga la gendarmería, ya saben, ¿no? Entonces les dieron unas camionetas, compran por ahí unas camionetitas más o menos bonitas, unas tanquetas, unos uniformes que parecían robots, y vámonos, ¿no? Y se supone que tenían un perfil muy especial y que iba a hacer contacto cercano con la gente. ¿Qué pasó con la gendarmería? No pasó nada, ¿no? Se supone que la gendarmería iba a hacer, es como el proyecto inicial de la Guardia Nacional. La gendarmería era el ensayo para después hacer una Guardia Nacional, que era juntar a todas las policías en un solo cuerpo, con un solo mando, 32 mandos estatales, un mando nacional. Peña Nieto nunca pudo. Y el presidente López Obrador viene de su campaña, de decir, el ejército va de regreso a sus cuarteles a tomar posesión y cambiar la ruta y decir, no, el ejército va a las calles, pero a través de la Guardia Nacional. Y entonces viene este proyecto de la Guardia Nacional, que se supone tendría que tener características civiles, que no tiene, son militares. Las cosas como son, claras y directas, ¿no? Son militares, no es para nada un cuerpo civil, es militar. Pero bueno, pues van a ser labores de seguridad que tendría que hacer la policía civil. Pero la policía civil en México no ha dado resultados. Ni la federal, mucho menos las estatales, mucho menos las municipales. Dice el presidente, están podridas, y tiene razón. Ahí están los resultados, ¿no? En fin, más o menos este es el resumen, el escenario del contexto de un problema que está muy lejos todavía de resolverse y no necesariamente porque el plan del presidente López Obrador fracase. No ese es el tema. El tema es la complejidad que tiene. Ahora, ¿ya se ha intentado que se coordinen policías federales y el ejército? Hombre, desde Calderón. ¿Y qué ha pasado? Pues no se ha logrado. No se hablan. Denle una buscada. No les voy aquí a contar. Denle una buscada, véntanse a Facebook, a YouTube, a Twitter, a donde quieran. Y pónganle militares contra policías. Y se van a encontrar, van a ver ustedes la galería y la colección de videos que hay de los agarrones que se dan. No se pueden hablar porque tienen orígenes distintos, formaciones distintas, una concepción de la disciplina totalmente distinta. Ese es el punto. Pero bueno, pues ahí está. Ese es el proyecto del gobierno actual, ¿no? Es por ahí. Y ahora lo que están tratando de integrar es esta policía federal a la Guardia Nacional. Lo que le están cuestionando también desde la oposición al presidente es, a ver, presidente, si usted dice que esa policía federal está podrida, ¿por qué la quiere meter a una corporación nueva que es la Guardia Nacional? ¿No? Son preguntas que se comienzan a plantear. Finalmente, y en medio de todo, como espectadores o como beneficiarios o como derechohabientes, de todo este proceso estamos usted y yo, que seguimos esperando, seguimos teniendo fe, teniendo la esperanza de que algún momento dé resultado algo de las estrategias de estas, todas las estrategias anteriores fallidas, más esta que se está implementando, para que recuperemos un poquito de paz y un poquito de tranquilidad en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestros parques, en nuestros negocios, porque hoy no la tenemos. Y quien tenga una opinión distinta o quien piense y quien crea que decir esto es estar en contra del presidente López Obrador o del régimen, pues este, mis respetos, ¿no? Pero la realidad ahí está. Y cada quien, claro, tiene su opinión. Y si no la quieren hacer llegar, están abiertos los canales, porque este es un espacio de comunicación abierta para ellos.